¡Megafiesta! Solo en mi cuarto llorando me puse a recordar Maltratos y humillaciones que me hacían sufrir A causa de mi pobreza se burlaban de mí Solo triste y llorando tuve que partir A causa de mi pobreza se burlaban de mí Solo triste y llorando tuve que partir Lejos tuve que marcharme a buscar un porvenir Como viajero sin rumbo fui luchando por dolorir Al dejar a mi familia lágrimas derramé Con la ayuda de mi Dios ahora soy feliz Al dejar a mi familia lágrimas derramé Con la ayuda de mi Dios ahora soy feliz Gracias te doy mi Dios, todo te debo a ti Por cambiarme la vida y hacerme muy feliz Gracias te doy mi Dios, todo te debo a ti Por cambiarme la vida y hacerme muy feliz Y hacerme muy feliz Gracias te doy mi Dios Por todas las cosas buenas y malas Porque de ellas aprendí Y ahora soy muy feliz Ya tú sabes ¡Megafiesta! ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Solo en mi cuarto llorando me puse a recordar Maltratos y humillaciones que me hacían sufrir A causa de mi pobreza se burlaban de mí Solo triste y llorando tuve que partir A causa de mi pobreza se burlaban de mí Solo triste y llorando tuve que partir Lejos tuve que marcharme a buscar un porvenir Como viajero sin rumbo fui luchando por dolor ir Al dejar a mi familia lágrimas derramé Con la ayuda de mi Dios ahora soy feliz Al dejar a mi familia lágrimas derramé Con la ayuda de mi Dios ahora soy feliz Gracias te doy mi Dios Todo te debo a ti Por cambiarme la vida y hacerme muy feliz Gracias te doy mi Dios Todo te debo a ti Por cambiarme la vida y hacerme muy feliz Y hacerme muy feliz ¡Volta Producciones por todo el Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!